Tres minutos por venir, que son una eternidad fugaz. El próximo 12 de diciembre tendrá lugar las canteras del Parque Rodó, la fiesta Aquel Abrazo, de la que participarán decenas de artistas. Dentro de estos, un colectivo llamado Nosotros Estamos, que lidera Juan Casanova y Sebastián Taicera. Bueno, es un gran abrazo que nosotros damos también, generacional y de estilos distintos, y un abrazo entre amigos sobre todo. También, no sé, está bueno el desafío de estar cada uno en su historia y poderse tomar el tiempo para hacer de esto un disfrute. Y si bien cada uno está al palo con sus cosas, eso, ¿no? Tomarse el tiempo para disfrutarlo, para hacerlo bien. Participarán más de 100 artistas nacionales e internacionales. Habrá 5 escenarios centrales, más de 30 boliches, espectáculos callejeros y una variada oferta gastronómica. Entre la oferta musical, participarán dos colectivos de artistas. Por un lado, la Celeste, la banda con Emiliano Branciari, Martín Buscaglia, Mandrake Wolf, entre otros. Y por otro, Nosotros Estamos, el colectivo que lidera Sebastián Taicera y Juan Casanova, del que participan Gabriel Pelufo, Pedro Dalton y Luciano Superbiel, entre otros. ¿Cuán en común están trabajando en repertorio? ¿Qué saben ustedes de los otros? En realidad, lo que sabemos es que echamos a Mandrake de nuestro colectivo porque se fue para el otro. No, esto está buenísimo. Pienso que ese colectivo surge a raíz del nuestro. O sea, y fue una buena apuesta también de los organizadores. Porque, claro, no podían estar todas las bandas de las cuales formamos parte en estos colectivos. Son dos cosas similares, pero bien diferenciadas también. El precio de las primeras 10.000 entradas es de 900 pesos. Tres minutos por sentir que valió la pena estar acá.